Los registros públicos de la Comisión Corporativa de Arizona, la ACC por sus siglas en inglés, que es el ente regulador en materia de valores para el estado de Arizona, permiten ver que tras varios años de un proceso judicial, se tomó una decisión con respecto al caso de Jonathan Cifuentes y su participación en MyTraderCoin. MyTraderCoin fue un sonado caso de estafa con criptomonedas entre los años 2017 y 2018 que involucró a dos pastores de una iglesia cristiana quienes utilizando la religión para influenciar en las personas lograron reclutar a muchas víctimas en el estado de Arizona. Y escuche bien, acusan a dos pastores de una iglesia y Radio Cristiana del Valle de haber estafado a Feligreses prometiéndoles la multiplicación de su dinero al invertir en la compañía MyTraderCoin, una empresa de inversiones virtuales que utiliza la criptomoneda Bitcoin. Así promueve el pastor Moisés Herrera, presidente de la estación Casa Radio Hogar en su programa radial, el invertir en el negocio de Bitcoin a través de la empresa MyTraderCoin, una moneda virtual que pocos entienden. La investigación hecha por Univision Arizona puso al descubierto una red religiosa que prometía multiplicar miles de dólares con una moneda virtual gracias a la ayuda divina. Algunas personas habían entregado hasta 50 mil dólares. Bastó una semana escuchando al pastor Herrera para que Arturo convenciera a su esposa de invertir 50 mil dólares. Le pagó con un cashier's cheque a la orden de Radio Casa. A cambio recibió un comprobante de pago supuestamente de MyTraderCoin en el que decía que en 300 días ganaría 180 mil dólares. Y me dijeron que esto es para invertir en Bitcoin, que Dios quiere bendecir a su pueblo, que es una forma de que salgamos de la pobreza, de que no andemos de mendigos, porque los hijos de Dios no debemos de andar mendigando pan. Las denuncias involucraban a los pastores Larry Sándigo, Moisés Herrera y a los empresarios Mario Sosa y Jonathan Cifuentes, quienes decían que trabajaban con una empresa de inversiones virtuales que utilizaba la criptomoneda Bitcoin. Según las supuestas víctimas, era dentro de la iglesia Casa Torrefuerte en Phoenix, donde se llevaban a cabo conferencias de negocios para reclutar a feligreses a invertir en MyTraderCoin, con promesas demasiado atractivas. Imagínate un negocio que inviertes 20 mil dólares y al siguiente día te ganas 7 mil dólares. ¿Será un buen negocio o no? Sí. Siguiente día, mientras duermes. Cuando amanece ya están los 7 mil dólares. La Comisión de Corporaciones ordenó al demandado Jonathan Cifuentes Saucedo de México pagar 70 mil dólares en restitución y una sanción administrativa de 15 mil dólares por defraudar a los inversionistas con un programa de inversiones en criptomonedas. La Comisión de Corporaciones encontró que el señor Saucedo promovió principalmente el programa de inversión en MyTraderCoin, también conocido como MyTraderCoin, en presentaciones a grupos en hoteles, una iglesia, una oficina comercial y en una estación de radio con transmisiones principalmente en español dirigidas a la comunidad cristiana latina. Sin embargo, el señor Saucedo no estaba registrado para ofrecer o vender valores en Arizona. La Comisión encontró que el señor Saucedo se presentó a casi 100 personas en un caso, diciéndoles que por cada inversión de mil dólares que invirtieran en MyTraderCoin, recibirían un 20%, 200 dólares, de vuelta e instó a los inversionistas a no poner su dinero en un banco donde simplemente iba a estar. La Comisión descubrió que el señor Saucedo cometió tergiversaciones y omisiones materiales al ofrecer y vender el programa de inversión en criptomonedas, incluidos rendimientos prometedores de más del 300% en un año y de no revelar los riesgos asociados con las inversiones en criptomonedas, el riesgo de invertir en un negocio de marketing multinivel con poco historial de operaciones y el hecho de que los inversores anteriores no habían podido retirar el capital y los intereses como se les había prometido. Al resolver este asunto, el señor Saucedo ni admite ni niega las conclusiones de la Comisión, pero está de acuerdo con el registro de la orden de consentimiento. Todos los documentos relacionados con este punto de la agenda se pueden encontrar en el expediente en línea de la Comisión de Sociedades Anónimas en esta página web e ingresando el número de expediente. Yo me motivé por esa confianza que le tengo a él. Con las palabras sabias, sutiles de un pastor. ¿Cómo pueden usar las cosas de Dios para que la gente crea? Vamos a pensar que una persona que es sierva de Dios, pues te va a fregar.